Aproximadamente a las 7.40 ingresó un policía de 24 años de edad, Montenegro Damián, quien sufrió un accidente de tránsito sobre Ruta 9, tras haber embestido con su motocicleta a una vaca que se encontraba suelta con otro grupo de animales. Y producto de esto, bueno, fue asistido por bombero voluntario de General Roca, que lo trajeron muy bien inmovilizado, ya presumiendo que tenía una lesión en su pierna izquierda. Y que se pudo constatar radiológicamente una fractura de tibia y peroné, que faltaba muy poquito para que la misma sea expuesta, estaba muy desplazada. Así que, bueno, recibió los primeros auxilios en la guardia, se le hizo el diagnóstico de la fractura y posteriormente se lo internó en clínica quirúrgica. Y en estos momentos estaban por practicarle una tracción esquelética para alinear estos huesos que estaban saliendo del lugar, producto de la fractura. Así que, esta es una primera intervención que se le va a hacer, posiblemente, y debido a lo que sucede siempre, esto se tiene que reparar a través de una prótesis, y generalmente un clavo endomedular que después se coloca sobre este hueso largo que es la tibia. O sea que la fractura es seria en definitiva. Exactamente. Si bien no es una fractura complicada, porque no hay lesión ni de vasos ni de nervios, es una fractura compleja debido al grado de desplazamiento que tiene. Así que, bueno, vamos a ver qué dispone la fuerza y qué dispone la familia. La gente se encontraba, aparentemente, iba a cubrir el servicio y tiene una cobertura de ART y de obra social, todo eso. Vamos a ver si va a quedar en nuestro hospital o deciden trasladarlo a una institución privada. ¿Otro tipo de golpe no tiene? No, no. Por suerte, mirá, no se le constataron lesiones en ninguna otra parte del cuerpo. El joven está lúcido, está orientado en tiempo y despacio, así que, por suerte, no hay que lamentar algo más grave.